Gracias por estar hoy aquí y gracias a nuestros intérpretes también. Así que, si no lo han hecho todavía, por favor seleccionen el idioma en el que quieren seguir la reunión, dándole al globo terráqueo que está en la parte de abajo de la pantalla. La interpretación está disponible en mandarín, coreano y español. Así que les pedimos que, por favor, seleccionen su lengua. Y recuerden apagar sus micrófonos, por favor, ponerlos en modo mute, es decir, apagados. Y cuando hablen ustedes, por favor, digan en primer lugar cuál es su nombre y de qué país o de qué organización son ustedes antes de tomar la palabra. Y la función de chat estará disponible y la seguiremos durante todo el webinario y todos los participantes pueden utilizar el chat para añadir comentarios y hacer preguntas. Pueden ustedes utilizar el idioma con el que se sientan más cómodos y nuestro equipo avisará al ponente de las preguntas que se hayan formulado. Estamos encantados de contar con Sally Ketch como ponente hoy aquí. Va a darnos una visión general de las funciones y del rol de estos facilitadores judiciales en los distintos sistemas. Y después de su presentación habrá dos breves respuestas. La profesora Isantyol responderá desde el punto de vista de Taiwán y el señor Kemon King responderá desde el punto de vista de Corea del Sur y después estaremos disponibles para responder a sus preguntas. Así que voy a presentar ahora, perdón, me gustaría decir unas palabras acerca del acceso al conocimiento de justicia, el Hub de Acceso al Conocimiento de la Justicia. Somos una ONG que trabaja con expertos que están involucrados en los esfuerzos de reforma en sus regiones respectivas. Esas regiones incluyen África, Asia, Europa y las Américas. Todos ellos ponen a disposición del Hub su experiencia para crear nuevos estándares, nuevas normas, nuevas herramientas para asegurarse de que los sistemas de la justicia están alineados con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades. En los últimos años el Hub ha organizado distintos webinarios, ha producido también artículos, ha informado y ha coproducido distintas estrategias, entre otras actividades. Este webinario forma parte de los esfuerzos realizados por esta comunidad global. Y ahora voy a presentar a nuestra ponente de hoy. Sally Ketch es una terapeuta del lenguaje y una especialista de comunicación. Es la directora de la ONG Talking Trouble, Aotearoa, lo siento, es muy difícil de pronunciar, de Nueva Zelanda. La ONG está apasionada por la lucha para mejorar la respuesta del sistema de justicia neozelandés para cubrir las necesidades de los niños y los jóvenes que tienen que ser protegidos dentro del sistema judicial, dando servicios relativos a los comportamientos, a la aprendizaje de las lenguas, dan formación profesional, consulta y también dan apoyo a los distintos funcionarios del sistema judicial. Sally también está actualizando el informe de Intermediary for Justice en el mundo entero y tiene una visión general de los distintos esquemas de facilitadores judiciales en todos los países. Ella es una de las personas con mayor conocimiento sobre los facilitadores judiciales. Sally va a presentar durante una hora aproximadamente, así que bienvenida, Sally, y muchas gracias por darnos esta oportunidad de aprender. Muchísimas gracias por esta cálida presentación, Sally. Y me gustaría empezar diciendo bienvenidos, bienvenidos a todos. Y Maori son las personas de Aotearoa en Nueva Zelanda. Aotearoa es el nombre Maori de Nueva Zelanda. Y esta semana es Tewi Kiteromari, que es la semana del lenguaje Maori. Y creo que, sobre todo, si tienes mi trabajo, mi trabajo, mi puesto y el contexto en el que yo vivo, porque vivo en la tierra de otras personas, de las personas Maori, es importante que reconozcamos a las personas indígenas de la tierra en la que me encuentro. Así que me gustaría decirte en Aotearoa que significa bienvenidos, bienvenidos a todos. Y me gustaría dar la bienvenida a aquellos y aquellas de vosotros que venís de Corea del Sur, de Japón y de Taiwán, aquellos que están interesados por este trabajo de facilitadores judiciales, así como mis colegas del Hub de Access to Justice Knowledge, Acceso al Conocimiento de Justicia. Estoy encantada de ver esta charla y espero que sea útil para todas y todos. Creo que podría ser útil, quizás, empezar con cuál será la duración de esta presentación, porque esto es algo que cuando soy asistente de facilitadores judiciales o como asistente de comunicación, parte de mi trabajo es dejarle claro a todo el mundo de qué se trata, qué es lo que va a suceder, quiénes están involucrados y cuánto va a durar. Así que voy a tratar de ser muy clara en ese sentido, porque de eso voy a hablar. Voy a hablar de facilitadores judiciales, quiénes somos, qué hacemos. Voy a hablar también del trabajo que he realizado yo misma. Voy a también compartir con ustedes algunos casos anonimizados y les voy a contar lo que ha sucedido en el mundo entero en este espacio, porque creo que han sucedido muchas cosas y es algo fascinante y es muy útil para todos y todas nosotras para aprender de esos casos. Cuando empezó mi trabajo en este campo, experimentábamos muchísima generosidad que venía de otros y otras que también estaban desempeñando este papel, pero era muy difícil saber quién estaba desempeñando el trabajo. Entonces, quizás era algo que teníamos que establecer para asegurarnos de que se hacía con tanta eficiencia y eficacia como fuera posible. Y ahora mismo hay una comunidad de personas que podemos conectarnos los unos con los otros y creo que es algo fabuloso para todos. Y después voy a hablar de algunas de las políticas y de los aspectos administrativos que han ido emergiendo. Vamos a examinar algunos de los distintos esquemas que se están dando y que se están desarrollando en distintas partes del mundo y después les daré la palabra a mis colegas. Entiendo que el profesor Yisang de Taiwán y Kai-won de Corea del Sur están disponibles y no sé si van a hablar de Japón también. Puede que sea de lo que hablaremos en otro webinario y luego pasaremos el resto del tiempo con preguntas y con un pequeño debate. Entonces, eso es lo que estoy haciendo y me gustaría hablar también de quién soy. De nuevo, creo que es muy importante cuando estamos haciendo este trabajo dejar claro quiénes son las distintas personas involucradas porque si no es demasiado confuso para los participantes saber qué es lo que estaba sucediendo. Soy terapeuta del habla y del lenguaje. Hay veces que se habla de patólogo del lenguaje, pero a mí no me gusta la palabra patólogo. Tratamos de tener un enfoque positivo en el trabajo que realizamos. Y he sido terapeuta del habla desde 1997. Crecí en el Reino Unido y fue allí donde me formé, pero llegué a Nueva Zelanda en 2002 y trabajo como terapeuta del habla desde entonces. Y tengo aquí una foto de nuestro bello país en caso de que alguien quiera venir a visitarnos y ver lo que hacemos aquí en Nueva Zelanda. Estaba muy involucrada en explorar el sistema de la justicia y los requisitos terminológicos de ese ámbito. Y me gustaba ver cuáles eran los procesos y los esquemas de facilitadores antes de haber sido nombrada para el primer caso en 2015. Antes de ello, había habido un caso en el que una terapeuta del habla había tenido un rol parecido con un testigo, un testigo en un procedimiento, un testigo con discapacidad. Y en 2015, el caso en el que yo participé se dio y desde entonces ha habido muchísimo desarrollo y ha sido un privilegio, pero también ha sido un recorrido de aprendizaje enorme para todas y todos nosotros. Me encargo de una empresa que se llama Talking Trouble Outerawa New Zealand y nuestro trabajo es asegurarnos de que la gente pueda participar mejor y comunicarse mejor en estos espacios. Y no solamente somos ayudantes de comunicación, sino que también proporcionamos otros espacios y otras ayudas. Yo formo parte del eje de Access to Justice Knowledge Hub y la verdad es que he trabajado con Paul Beckham y con otros que han hecho un trabajo maravilloso creando recursos para este ámbito. Así que me gustaría simplemente mostrarles dónde está Nueva Zelanda y lo pequeñitos que somos, porque soy muy consciente de que nuestra experiencia es una experiencia única, porque tan solo hay 4,9 millones de personas en Nueva Zelanda. Somos un país muy pequeñito y esto significa que nuestro contexto también ha hecho que pudiésemos tener más flexibilidad a la hora de introducirnos en distintos accesos porque sabemos quién es todo el mundo, porque todo el mundo se conoce en Nueva Zelanda y a lo mejor ha sido más directo, más fácil hacer que las cosas sucediesen en este lugar pequeño. Y también tengo la sensación de que cualquier cosa que sucede en este ámbito tiene que ser algo que se dirija localmente y las soluciones locales tienen que ser las que se pongan en marcha. Y me gustaría también avisarles de que cada esquema, cada lugar va a desarrollar aquello que funcione mejor en su país, no tiene por qué funcionar en otros. Y una de las cosas que estamos viendo en Nueva Zelanda es que somos un país colonizado y tenemos una población indígena que no estaba siendo incluida en los desarrollos que han tenido lugar en el país. En cuanto a los esquemas de facilitadores de justicia, por ejemplo, y a menudo son los maoríes los que reciben estos servicios, por lo tanto, estamos tratando de ver ahora qué es lo que eso significa para la evolución de nuestro sistema en nuestro país y si queremos tomar prestados ideas de otros esquemas o si tenemos que crear algo que realmente sea lo adecuado para nuestro contexto. Y creo que eso va a ser muy importante para cualquier otro país que esté pensando también en este trabajo. Se tienen que asegurar de que realmente es lo adecuado para su país, su contexto, su lengua, sus gentes. Así que yo creo que Jenny y Diana en el último seminario hablaron de cuál es el problema. Y yo creo que cualquier persona que esté interesada por este tema no necesita realmente una introducción acerca de por qué tenemos un problema en cuanto a la participación para muchos individuos, sobre todo personas con discapacidad y niños que pasan por nuestro sistema de justicia. Pero por si acaso, por si acaso, hay personas que acaban de llegar a este contexto. Una de las cosas que nuestro equipo ha utilizado mucho son las animaciones. Animaciones y tenemos esta imagen que fue dibujada para nosotros para reflejar quiénes están bajo la luz en esta sala, quiénes están pudiendo ver, participar de forma sencilla. Y diríamos que son los profesionales generalmente los que se sienten cómodos porque tienen la terminología, están educados y tienen el privilegio de poder utilizar una terminología muy sofisticada y todo se hace a través de esa terminología, ya sea escrita u oral. Y las personas que no tienen ese privilegio, que no tienen ese privilegio de la educación, no tienen experiencia legal, están sentados en la oscuridad y a lo mejor necesitamos que la luz se dirija hacia ellos. Y me gustaría que me diesen un dólar por cada vez que alguien me ha dicho esto. Es que a veces usan palabras demasiado rimbombantes, son las palabras grandes, ¿verdad? Las largas. Muchas personas hablan de la complejidad y de la cantidad de palabras que se utilizan y es algo muy confuso para ellos. Y teníamos una animación que se creó hace unos años cuando consultamos a jóvenes acerca de su experiencia participando en el sistema de justicia juvenil y esto es lo que tenían que decir los jóvenes. Las palabras son demasiado complicadas, hacen que hay que simplificarlo todo. Algunos de los trabajadores eran confusos y no entendían lo que estaban diciendo. La forma en que hablan es difícil de entender y estoy como sí, sí, cuando en mi cabeza estoy. Pero, ¿qué está diciendo? Así que, en ese pequeño vídeo, el joven se refiere a los funcionarios, a los trabajadores que son las personas, los funcionarios de justicia. Pero lo que querían decir esos jóvenes es que a menudo las personas no se sienten seguros para plantear preguntas, no se atreven a decir que no entienden lo que está pasando y no se atreven a decir lo que quieren decir porque todo el poder y todo el privilegio está entre las personas que conocen la terminología y entonces la gente no se quiere sentir tonta y no quieren parecer tontos al hacer preguntas. Simplemente se sienten muy impotentes porque no tienen el espacio necesario. Así que no creo que tengamos que pasar mucho tiempo hablando del problema. Creo que deberíamos pasar a hablar de las soluciones. Vamos a hablar de algunas de las soluciones que hemos tratado de explorar. Entonces, a menudo hay muchos factores que de alguna forma hacen que la comunicación sea difícil para las personas. Yo leí algunas de las preguntas que se hicieron en el último seminario acerca de si la gente necesitaba tener un diagnóstico o un certificado. Bueno, pues en Nueva Zelanda normalmente la gente no tiene diagnóstico o a lo mejor tienen distintos diagnósticos y en los facilitadores judiciales lo que hacemos es permitir la comunicación. A veces la comunicación es difícil y por eso los facilitadores tienen que verlo con la persona involucrada, ya sea por un problema que han tenido desde que eran pequeños o si es porque no saben que la comunicación, nunca han hablado con nadie de lo difícil que es la comunicación para ellos. Pero para muchas personas son una multitud de factores que incluyen también desventajas de educación o traumas por los que han pasado en sus familias o incluso el trauma de estar en la sala. Pero estas dificultades a veces están ocultas para los profesionales que tienen que saber que existen dichos problemas. Así que en mi contexto en Nueva Zelanda a menudo somos nombrados de conformidad con la ley de pruebas para los testigos tienen todo un marco legal que pueden estudiar si les interesa y también estamos involucrados en el trabajo en sala, en sala judicial a través de la legislación, pero también lo que hacemos es trabajar en otros emplazamientos relacionados. Por ejemplo, la semana pasada estuve en conferencias de grupos familiares, también estuve en una entrevista policial y son formas diferentes en las que somos nombrados para distintos espacios y las legislaciones no están todas totalmente desarrolladas y estamos todo el rato tratando de refinar lo que estamos haciendo y tratar de tener procesos acordados. Pero en todos estos espacios en los que trabajamos tenemos que tener un enfoque similar, tenemos que ser neutrales e imparciales, obviamente. No estamos ahí para hablar de los procedimientos judiciales, simplemente estamos ahí para asistir a todas las personas que necesitan comunicarse con los distintos participantes. y hemos tenido casos en Nueva Zelanda en los que hemos tenido que ir a la corte de apelación y eso nos ha ayudado a refinar lo que hacemos. Así que pensé que a lo mejor esto sería útil para explicar cómo nos comportamos cuando somos nombrados. Normalmente siempre hay una interacción, siempre hay alguna interacción que tiene que considerarse y yo estoy ahí solamente para la comunicación, yo no estoy por ningún otro motivo, pero tengo que pensar en... A ver si tomo este ejemplo, por ejemplo... Este ejemplo... Ah, tengo que ir más despacio. Vale, muy bien. Lo siento muchísimo, es verdad que estoy yendo muy rápido. Si tomase un ejemplo de un abogado que tiene que recibir las instrucciones de su cliente, por ejemplo, el acusado que está enfrentándose a un procedimiento judicial, entonces ahí tendría que pensar en mi interacción y tendré que explicar cuál es la comunicación necesaria. ¿Dónde se va a dar? ¿En qué lugar se va a hacer? ¿Hay alguna interacción en este lugar? ¿Cuáles son los otros participantes? ¿Qué es lo que saben acerca de la comunicación? ¿Qué es lo que saben de comunicarse con este individuo en concreto y cuáles son las estrategias que pueden necesitar para considerar un plan para la comunicación con este individuo? También estaré pensando en qué es lo que va a necesitarse en esta interacción, de qué vamos a hablar estas dos personas, el abogado y el cliente, de qué van a hablar? ¿Cómo de complejo va a ser esa interacción? ¿Qué es lo que va a involucrarse en ello para la persona? ¿Y están familiarizados ya con ello o va a ser algo nuevo? ¿Va a ser diferente de la última vez que tuvieron que tener esta conversación, este tipo de conversación? ¿Cuántas veces van a tener que tener conversaciones sobre este tema? ¿Van a tener que tomar decisiones? Entonces, voy a tener que pensar en todas estas cosas a través de la lente de la comunicación. ¿Qué es lo que va a estar involucrado para esta persona y con otras personas con las que se tengan que comunicar? ¿Qué es lo que van a tener que entender? ¿Y qué es lo que van a tener que expresar? ¿Van a tener que tomar decisiones? ¿Van a tener que explicarles con cuidado esa decisión y las distintas opciones o van a estar bajo presión para tomar una decisión? ¿Va a haber muchas opciones hipotéticas en las que tengan que pensar? ¿Van a tener que responder a preguntas? ¿Van a tener que explicar algo que ellos dicen que sucedió o que puede suceder en el futuro? Así que cada vez que estamos involucrados en este tipo de situaciones tenemos que pensar en los requisitos de comunicación y después tenemos que pensar en qué es lo que podríamos hacer antes de que se diese la interacción. Tenemos que reunirnos con la persona para que ellos nos cuenten qué es lo que piensan de la comunicación y de las interacciones que se van a dar. ¿Qué es lo que ellos piensan que van a necesitar hacer y qué es lo que puede funcionar para ellos y qué es lo que creen que podría hacer que sea más fácil o más difícil? Yo quiero poder acordar con ellos cuáles son las recomendaciones con esa persona. Es decir, que no tenemos que proponer nada que ellos piensen que no funcionará para ellos y con lo que no se sientan cómodos. Y después tenemos que asegurarnos de que todo esto sea práctico para todas las personas involucradas. En mi jurisdicción después tendríamos que escribir una serie de recomendaciones y esas recomendaciones pasarían a todos los participantes, a veces la persona involucrada, y después vamos a tener que pensar ¿quién necesita saber o hacer el qué antes de que se dé la interacción? ¿Y voy a poder trabajar con todos y con todas para prepararnos? Porque lo que yo quiero es que esa interacción vaya de la forma más fluida posible para la persona y que no necesite hacer nada. Si he sido capaz realmente de establecer las acciones, estrategias, preparaciones necesarias para que sepa cómo va a ser, para que todo fluya perfectamente para esa persona y así esa persona va a sentir una comunicación fluida y fácil. Así que yo quería trabajar sin tener que hacer demasiado si puedo y asegurándome de que todo el mundo se encuentre satisfecho con lo que voy a hacer y voy a tener un papel en todo esto. Idealmente me gustaría monitorizar y después pensar en soluciones con todo el mundo. Así que después puedo tener un papel. También puede ser que la persona necesite revisar lo que ha sucedido, asegurarse de que lo ha entendido todo, a lo mejor necesita saber lo que va a pasar después y lo que todo el mundo va a tener que hacer después, incluidos ellos. Eso es simplemente un ejemplo del tipo de interacción en la que yo estaría involucrada. Y a lo mejor lo que haría en este caso sería ver con la persona porque ver con la persona si pueden que digan si no están seguros de lo que está diciendo el abogado. Entonces, a lo mejor tengo que hablar con ellos y decir ¿cómo os sentiríais cómodos para decir que no entiendes lo que está pasando? A lo mejor debería tener un papel en la mesa que diga ¿qué quieres decir? O a lo mejor pedir una pausa y tener un momentito para descansar. Tienen que tener la posibilidad de pedir una pausa. Tenemos que ver cómo me puedo enterar yo de si necesita una pausa o el abogado se puede enterar de que necesita una pausa. Entonces, les voy a dar un ejemplo del tipo de preparación que realizo normalmente con el abogado. Entonces, en un caso en el que trabajé y he cambiado todos los detalles para minimizarlo, había dos cargos distintos y queríamos asegurarnos en primer lugar de que el participante que era el acusado entendía cuáles eran esos cargos y que entendía la terminología involucrada. Entonces, uno de los cargos era herir con la intención de causar daño corporal grave y en mi papel tengo que ver cuál es el vocabulario complicado y la intención en inglés es una palabra rebuscada. Entonces, a lo mejor tengo que ver eso y a lo mejor tengo que utilizar dibujos para ayudar a explicarlo o trabajar con el abogado para ver cómo lo va a explicar él o ella y luego hay dos cargos diferentes. Entonces, tenemos dos caminos de atención en el proceso judicial y entonces hay que explicarles eso, que uno de los cargos a lo mejor va a cambiar y va a ser un cargo distinto si la persona estuviese dispuesta a declararse culpable de uno de esos dos cargos y era una de las opciones que tenían que ver con su abogado para asegurarse de que entendían la opción y de que podían considerar si era algo que querían hacer o que no querían hacer, cuáles podrían ser las ventajas e inconvenientes, qué es lo que pasaría si decían no, no voy a hacerlo, me voy a defender de ambos cargos y mi papel en ese caso sería ayudar a explicar qué es lo que podría pasar, qué es lo que pasaría y entonces la persona puede valorar qué es lo que quieren hacer y en este caso teníamos que explicar qué es lo que quiere decir, qué es lo que es la indicación, qué es lo que la sentencia iba a establecer y cómo el juez iba a tomar esa decisión. Entonces, supongo que una de las grandes preguntas que me planteo es ¿quién se beneficia? ¿Quién se beneficia de un estilo de comunicación determinado en el que el vocabulario es explicado o queda desglosado en el que los procesos se aclaran y se destaca la información relevante en la que las líneas de tiempo son inequívocas? en la que hay referencias visuales compartidas para que no haya confusión y para que pudiésemos volver a los distintos temas revisando información o podíamos asegurarnos de que podemos volver a empezar en cualquier momento o en la próxima reunión y empezar donde lo dejamos la última vez o el tipo de terminología que la gente describe es como si la radio estuviese puesta en el fondo y solamente oyen bla, bla, bla pero no lo entienden. Lo que hacemos es aclararlo absolutamente todo para que no sea ambiguo y los temas son presentados con cuidado y la información se puede revisar fácilmente y las opciones y las distintas posibilidades son explicadas correctamente y la verdad es que a mí me beneficiaría esa posibilidad aunque ahora estoy muy familiarizada con los procesos judiciales me parecería útil a mí también y en uno de los casos en los que trabajé con los juzgados de la familia fue terminé dando un informe de recomendaciones tras trabajar con la persona a la que asistí yo pensé que esto sería útil también para mí y escribí mi nombre en esas recomendaciones cuando estaba formando a unos jueces y a unos abogados para mostrar que en realidad no tenemos que pensar en nosotros como intermediarios sino que todo el mundo tiene que cambiar su forma de comunicación en el proceso judicial y no voy a mostrar todas las recomendaciones que les presenté porque eso podrán verlo ustedes más adelante porque compartiría estas diapositivas pero tenía algunas recomendaciones que eran útiles para todo el mundo y gran parte de nuestro trabajo como intermediarios es proporcionar esa formación para los profesionales para que sepan qué es lo que pueden hacer a nivel universal pero volviendo a estos ejemplos bueno pues yo hablé de qué es lo que podría hacer si estuviese asistiendo a un abogado pero tendríamos que pensar también en las necesidades en un juicio cuando hay un contrainterrogatorio cuando alguien tiene que participar en procesos en los que en nuestra jurisdicción algo ha podido desencadenarse también tenemos que pensar por ejemplo en las audiencias para libertad condicional o cuando es una entrevista policial y en Nueva Zelanda la mayor parte del trabajo se da en el espacio de las salas de los juzgados o con los acusados no tanto con los testigos y entonces seguiríamos un proceso similar a este en nuestro trabajo pero en el mundo entero puede que sea diferente y el trabajo se hace de otra manera y entonces voy a hablar de eso ahora pero también quería simplemente explicar también que a veces estamos desglosando información compleja como por ejemplo las condiciones en la casa o terminología que se utiliza en grandes párrafos textos largos que no funcionan para la mayoría de la gente con la que trabajamos por eso tenemos que hacer algo a medida algo a medida para las personas con las que trabajamos porque hay gente que puede considerar que estos planes visuales son muy útiles pero sigue siendo muy complicado porque hay que leer mucho y puede no funcionar para alguien que no puede leer y obviamente no lo haríamos así así que tenemos que hacerlo a medida pensando en qué es lo que necesita esta persona qué es lo que va a funcionar para esa persona y cómo podríamos hacerlo cómo podríamos crear estas soluciones para ellos así que los facilitadores judiciales no son no son no son peritos si hace falta si hace falta un perito para el lenguaje y comunicación entonces el juzgado tendrá que solicitar ese informe pero nosotros no estamos ahí como expertos no estamos ahí para dar opiniones acerca de si alguien es capaz de entender lo que se dice en el juzgado o si tiene capacidad para ser testigo no nuestra nuestra información se utiliza normalmente para los psicólogos los psiquiatras son los que lo suelen hacer esa información la suelen proporcionar los psicólogos y los psiquiatras nosotros no damos opinión al respecto no estamos ahí en nuestra jurisdicción para responder en nombre de una persona tienen que responder ellos nosotros tenemos que hacer el trabajo con antelación antes de la interacción por ejemplo si es un interrogatorio cruzado en ese caso tienen que poder responder a las preguntas de forma independiente y en nuestra jurisdicción ha sido muy importante que cualquier cosa que podamos estar haciendo tiene que asegurar que no sea tendencioso de forma alguna y si tenemos que presentar soluciones entonces tenemos que hacer las recomendaciones pero los profesionales judíricos son los que tienen que pensar si se ha apropiado y son los que tienen que tomar las estrategias apropiadas para tener intervenciones adecuadas en nombre de sus representados nuestro papel consiste en ayudar a todo el mundo así se han establecido los procesos en Nueva Zelanda somos un recurso para el tribunal si se trata de una cita en el tribunal para recibir consejos o ayuda y normalmente nuestros procesos requieren un acuerdo previo de las normas principales y algunas cosas durante las conversaciones previas se acuerdan y otras no todo no tiene que estar tener claro lo que va a suceder y no estamos en una posición en la que podemos dar consejos expresar una opinión no somos abogados y no estamos ahí para dar asesoramiento sobre asuntos legales por lo tanto no puede haber ninguna sospecha de que estamos emitiendo una opinión que no es apropiada o dando un consejo hay muchísimas protecciones en nuestros sistemas para tratar de abordar esos temas esos posibles problemas y con lo que sucede hablando de lo que sucede en el mundo podéis ver aquí unos árboles en la diapositiva para mostrar un poco la enorme variedad de enfoques y que muchas veces hay todo un bosque de trabajo donde los árboles han crecido con mucha fuerza y hay otros sitios donde simplemente pues hay bueno pues simplemente unas plantas que están empezando a crecer y hay otros donde bueno pues sí se ven un poco más establecidas las plantas más fuertes pero que no han terminado de crecer una de las cosas que hemos tratado de abordar es hemos tratado de averiguar qué está sucediendo en el mundo y hemos trabajado en un mapa en el que seguimos trabajando no hemos terminado en absoluto y yo creo que esto va esto nunca se es el típico trabajo que nunca se acaba porque vamos a seguir averiguando más cosas que suceden y vamos a poder ir añadiendo a la información existente entonces aquí esta información se lanzará más adelante y realmente trabaja sobre bueno el Knowledge Hub y el trabajo realizado por nuestros colegas en el informe de 2020 y de los facilitadores del mundo entero es un gran espacio es un espacio de gran muy dinámico y hemos hablado con los diferentes países para entender qué sucede de una forma con su perspectiva muy descriptiva de tal forma que podamos capturar la información y hacerla disponible a otras personas no pretendemos publicar ni un solo informe más porque bueno pues es un espacio que cambia constantemente y muy rápido en lugar de eso lo que estamos haciendo es generar material que esté accesible en línea y luego habla PDFs y enlaces a los que la gente pueda acceder así que os voy a mostrar un ejemplo aquí tenemos parte del PDF por ejemplo de Chile y esto debería estar accesible desde el mapa hay mucha información en este particular de Chile con muchísimos enlaces lo que está sucediendo en ese país y algunos de los países en algunos países tenemos información que la gente muy generosamente ha compartido pero que todavía no hemos podido subir los PDFs y publicarlos en el mapa todavía y estamos también tratando de para cada país obtener la información y los idiomas relevantes para el país por ejemplo en Chile sería en español y luego hay una traducción al inglés no hemos podido traducir a todos los idiomas que entendemos que sería muy útil pero bueno es un trabajo continuo ya llegaremos también hemos estado creando un resumen de la información clave en una tabla y bueno pues que espero que se acceda de forma rápida porque hay muchísima variedad por ejemplo aquí aparece Australia y es uno de los países del que más sé ¿no? de lo que sucede en el papel dentro de los facilitadores pero quizá Australia pues algunos estados tienen una respuesta diferente hay otros que no tienen el servicio de facilitador otros están en fase de prueba otros tienen sus criterios específicos para acceder ¿no? para por ejemplo cómo se trabaja con niños ¿no? que son testigos o demandantes ¿no? en ciertos tipos de casos y en otros estados pues la jurisdicción puede ser más amplia así que incluso dentro de un mismo país hay una grandísima variedad de lo que sucede respecto a lo que está sucediendo así que sí como he dicho una enorme variedad en todo el mundo y un poco el historial pues varía mucho ¿no? yo creo que bueno pues el lenguaje los terapeutas del lenguaje dominan este espacio pero en otros países se puede tratar de psicólogos de abogados profesores trabajadores sociales entonces si estas personas tienen experiencia profesional o no bueno yo creo que también la formación varía en algunos países hay gente con formación obligatoria en el juzgado y en otros es constante ¿no? es continua con una con un mentor y compartiendo trabajo también en otros sitios hay publicaciones universitarias que hacen los facilitadores y que tienen que completar ¿no? además de sus cualificaciones y sus experiencias así que hay una como digo una enorme variedad bueno dependiendo de si son nóminas o de quien las paga si las paga el cliente si las paga el estado y como se organiza esto ¿no? por ejemplo en Nueva Zelanda los servicios se contratan por parte de agencias gubernamentales pero hay otros países donde los gobiernos contratan directamente a los facilitadores a través de los ministerios o tienen una combinación también de diferentes procesos ¿no? tanto empleados como subcontratados y bueno en el mundo hay grandes diferencias ¿no? respecto al acceso equitativo yo creo que todo el mundo tiene problemas en este sentido pero a veces hay servicios muchos servicios en un área geográfica y ninguno en otra las políticas son distintas ¿no? ya estén acreditados o no y el ámbito del trabajo también varía por ejemplo en Vermont que es un estado de Estados Unidos no hay existe el acceso civil a la justicia pero no el penal por ejemplo en Nueva Zelanda no hacemos gran cosa no hacemos gran cosa en lo civil sino sobre todo en lo penal entonces como he dicho en algunos sitios esto está dirigido solo a niños en otros niños jóvenes y adultos y en Irlanda del norte un acusado puede tener un facilitador solo para las pruebas pero no en la fase anterior al juicio donde sí sucede en Nueva Zelanda así que hay una grandísima variedad hay que tener en cuenta si estamos hablando de los facilitadores judiciales esto varía dependiendo del país y si eres un facilitador judicial y has visto lo que he presentado hoy puedes pensar pues nosotros no hacemos eso igual que cuando ya he visto presentaciones de facilitadores judiciales hablando de lo que hacen yo también he pensado nosotros nunca haríamos esto en Nueva Zelanda esto no estaría permitido así que son cosas en las que tenemos que pensar tenemos que pensar en el hub si hay algún principio global o recomendación global que quizá podamos tratar de destilar y de tal forma que los países puedan decidir y si bueno si su estructura pues cumple con esto o si hay bueno pues algunos requisitos que todos los intermediarios tienen que tener en cuenta y que han integrado en sus formaciones en la legislación yo creo que hay una gran cantidad de preguntas difíciles y complejas que tenemos que pensar y necesitamos un enfoque multidisciplinar y donde pues mentalidades legales académicos abogados que todos aporten a esta conversación hay un foro de facilitadores judiciales internacional de diferentes países que que ha sucedido en los últimos años que ha sido fabuloso para aprender unos de otros de nuestras experiencias y entender cómo abordan los países algunos de estos problemas y algunos compartimos experiencias y hay otros en los que bueno pues simplemente tenemos envidianos de otros de lo que tienen unos y otros y hay áreas donde hay reuniones regionales por ejemplo yo voy a una reunión de líderes de Australasia de facilitadores yo creo que es muy bueno siempre aprender unos de otros y tuvimos nuestra primera conferencia de Australia y Nueva Zelanda a principios de año y fue una oportunidad fantástica para escuchar presentaciones de personas de sus países y también de jurisdicciones de otros países y hay una organización que se llama facilitadores de la justicia en el Reino Unido y que tienen miembros internacionales yo soy miembro de ese grupo y una vez más es muy útil para aprender de personas en países que tienen que llevan ya tiempo con estos servicios establecidos y funcionando mis colegas del hub han creado un recurso buenísimo que se llama como el kit de iniciación del facilitador de justicia que está ahí para que las personas que estén interesadas en este tipo de estructuras para bueno para asesorarles en qué tienen que pensar y los temas que hay que explorar en su contexto para estos programas y cuáles son las soluciones locales que hay que implementar en cada contexto en particular parte de mi papel dentro del hub es tratar de mantenerlo al día actualizado y sé que algunos de los enlaces y los módulos no funcionan necesariamente entonces estamos tratando de arreglarlo y de verdad simplemente vamos a ir incluyendo más recursos en la medida que podamos pero y una de las cosas principales para mí es no funciona simplemente poner facilitadores y esperar bueno pues que se solucionen todos los problemas de comunicación toda la fuerza laboral tiene que estar involucrada y cuando yo me involucro le digo a los profesionales de la justicia les digo no voy a esto no va a funcionar si seguís hablando pues como siempre habláis los profesionales de la justicia y esperando que todo el mundo gestione el material escrito que normalmente escribís y y de repente pues consigo mejorar quizá a veces la comunicación pero nunca sola si es un trabajo en equipo yo estoy ahí trabajando con el participante les ayudo y con todos los profesionales de la justicia porque si no no voy a ser útil en absoluto así que yo siento que hay trabajo por hacer en todos los ámbitos tiene que haber cambios universales y así como bueno pues algunos cambios o excepciones para personas en particular y tienen que tener la sensación de que les incluimos a todos así que quizá acabo un poco antes que está muy bien pero solo quería que sepáis que hay unos recursos que tenemos para este contexto nuestro si os resulta útil por favor miradlo y parte de los consejos de los profesionales de la justicia sobre cómo cambiar la forma en que se comunican y nos hemos dado cuenta que los jueces y los abogados ahora lo están haciendo porque yo creo que están muy interesados en lo que pueden hacer para facilitar la comunicación a todas las personas a las que sirven y como parte de su trabajo entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y espero que eso nos dé muchísimo tiempo para tener debate preguntas conversaciones pero le cedo la palabra a Song Lee y yo creo que bueno pues habrá respuestas de otras personas sí muchas gracias Sally yo creo que Isan estaba en línea y tiene y tiene un powerpoint para compartir Isan hola me alegro mucho de veros otra vez voy a compartir mi pantalla rápidamente porque quiero mostrar a todo el mundo la ley especial que nos permite al poder judicial y al cuerpo de policía contratar un facilitador y me he dado cuenta de que también debería proporcionar la traducción coreana y japonés así que lo voy a hacer rápidamente ahora un segundito me voy a pasar por un buen trato lo voy a pegar en el chat para los que estén interesados y por favor hacerme saber si lo veis esta es la versión coreana la japonesa enseguida no sé vosotros pero la terminología legal siempre me confunde y esta es una versión japonesa y podéis ver el powerpoint ¿no? sí mi primera respuesta a la presentación o reacción de Sally que es una gran presentación y siempre estoy aprendiendo algo nuevo creo que no nunca vi tantos detalles sobre el sistema en Nueva Zelanda y hay parecidos con nuestro sistema en el sistema taiwanés pero también hay diferencias enormes ¿no? pues en Taiwán es una gran responsabilidad porque sí utilizamos peritos ¿no? y nos nos preguntamos si esto está bien pero es otro tema ¿no? pero por favor recordadme que deje de hablar pero comparto esta diapositiva porque es la única legislación especial que habla de facilitadores y si os fijáis en la traducción inglesa no sé cómo es en japonés y en coreano pero en la versión de mandarín habla de profesionales relevante que pueden ayudar en la comunicación durante las entrevistas o el content de determinados individuos y la versión inglesa por algún motivo esto está copiado de la web de Taiwán pero bueno en aras de claridad y también en coherencia utilizo el término facilitador aunque a veces se utiliza en otro también basándome en mi trabajo en Taiwán lo que hacemos como facilitadores es bastante similar a los países que utilizan no llevamos a cabo de forma independiente entrevistas policiales y desde luego no hacemos contrainterrogatorios de forma independiente así que estamos ahí un poco para apoyar en el sistema sí que accedemos al sistema civil pero solo en los juzgados familiares y que yo sepa no he escuchado hablar de ningún facilitador que ayuden en interrogatorios en la comunicación en otros casos civiles estoy comprobando mis notas aquí un segundo pero me gustaría decir que antes de que se aprobara esta ley antes de esta legislación ya había escuchado a los fiscales en Taiwán que tenían que realizar las entrevistas ellos mismos en los casos penales y ya habían contratado a alguien como un facilitador antes de que se aprobara esta ley porque el sistema les permite hacerlo y si sabían que necesitaban ayuda en un interrogatorio podían de hecho solicitar financiación para contratar a alguien el profesional relevante así que tenemos varios casos que requieren este papel del facilitador pero una vez más el gobierno específicamente el ministerio de bienestar social de salud y bienestar social aprobó una ley especial respecto al acoso sexual y hay una historia un poco complicada detrás en la que no me voy a meter pero me gustaría subrayar que los facilitadores también están involucrados en otros casos no solamente de acoso sexual pero esta ley aclara su papel especialmente para el sistema legal porque hay muchos jueces policías bueno y funcionarios que nos preguntan ¿no? que que puedes hacer por nosotros y que no que no puedes hacer así que es un sistema que todavía se está desarrollando pero si habéis leído las lecciones inglesa coreana y japonesa el papel de un facilitador consiste en ayudar y describir con la ayudar con la comunicación en Taiwán los facilitadores principalmente son parte de la fase de investigación y también de los contrainterrogatorios pero varía mucho en función de los condados que en Taiwán tenemos condados algunos condados contratan más a los facilitadores pues en la fase de investigación policial y otros condados quizá pues prefieren a los facilitadores en la fase del contrainterrogatorio ¿no? en los tribunales penales y no no tanto en las comisarías de policía si nos fijamos en los términos que se utilizan en esta ley podemos ver que solamente las víctimas y los testigos se han priorizado ¿no? cuando se refiere a los servicios de facilitadores nosotros tratamos de defender también a los sospechosos y a a los acusados ¿no? pero hay un gran estigma en este sentido en Taiwán todavía estamos tratando de avanzar en este sentido y los pactos pues 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 también están tratando de incluirlo algunos fiscales me han dicho que han contratado a facilitadores para ayudar con los interrogatorios de un acusado por ejemplo con discapacidad intelectual así que se puede hacer pero como no está escrito en la ley no aparece reflejado la mayoría de los facilitadores no lo hacen en algunos casos el fiscal puede contratar a dos facilitadores para ayudar con el interrogatorio de la víctima ¿no? o la supuesta víctima o testigo y el sospechoso y estos casos generalmente se ve en los colegios de educación especial ¿no? donde el acoso puede involucrar a estudiantes con necesidades especiales y generalmente el fiscal hace un esfuerzo por contratar un facilitador para el sospechoso también ¿no? antes de ir a juicio y los facilitadores en Taiwén porque como esta ley bueno pues depende del ministerio de bienestar y salud por ejemplo ¿no? si yo estoy en la base de datos del ministerio de salud y bienestar social y mis por ejemplo mis actitudes ¿no? y los grupos con los que yo trabajo aparecerán en esa base de datos de tal forma que si un tribunal penal quiere contratar un facilitador en el condado respectivo o en la ciudad pueden acceder a esa base de datos buscar un facilitador que sea de esa zona yo también trabajo en diferentes jurisdicciones porque hay algunos condados que no tienen suficientes facilitadores y este es otro problema que tenemos en Taiwán no sé si ya he hablado demasiado más de 5 o 6 minutos tengo dos cosas más que decir si os parece bien bueno entonces yo me inscribo en el ministerio y también llevamos a cabo una formación aprobada por el ministerio ¿no? de salud y bienestar social hay que seguir un currículum especial desarrollado por el ministerio que generalmente es una formación de tres días básica y dos días de formación avanzada por lo tanto cinco días en total luego hay un examen escrito una valoración práctica también donde hay que llevar a cabo una entrevista con un actor que hace como si fuese un niño y luego hay que refrescar la formación y cumplir una serie de requisitos para mantener tu calidad de facilitador la mayoría de los facilitadores en Taiwán no se dedican a tiempo completo a ello y he escuchado que un par de ellos han dejado su puesto como trabajador social para estar como intermediarios como facilitadores a tiempo completo pero eso es muy raro yo lo hago a tiempo parcial también y como ha dicho en su presentación pues bueno nuestra formación varía en todo el mundo en Taiwán la mayoría de los intermediarios tienen una formación en trabajo social pero no necesariamente trabajando como trabajadores sociales le pidieron que llevaran a cabo esta formación cuando se aprobó la ley porque les ayuda y también hay formación como de psicólogos gente especializada profesores de educación especial o profesores generales pero muy pocos académicos como yo los facilitadores tienen que llevar a cabo una valoración como en otros países pero es decir que pasamos mucho menos tiempo en las valoraciones que ayudando con las con lo interrogatorio por ejemplo si una con un conto interrogatorio dura dos horas dura tres horas nosotros estamos ahí tres horas y hacemos recomendaciones antes de que empiece la sesión judicial antes de las entrevistas pero podemos llevar a cabo esas recomendaciones interrumpiendo el proceso directamente también o interviniendo en él y entiendo que esto no sucede en otros países la intérprete se disculpa pero tenemos problemas de conexión vale antes de un contra interrogatorio de una persona por ejemplo que empieza un interrogatorio con una persona de discapacidad intelectual yo hago recomendaciones al juez que es el juez principal de un panel de tres y puedo recomendarle por ejemplo que todos hablen despacio que esto es algo muy frecuente en los facilitadores de hacer y generalmente tenemos que intervenir mucho a lo largo del proceso porque es muy frecuente que el fiscal los abogados y los jueces pues hablen como hablan siempre es decir que no lo hagan más despacio y eso no ayuda al acusado así que durante el perdón el nuestro generalmente levantamos ellos levantan y dicen tengo algo que decir y entonces el juez me deja hablar y yo les recuerdo que están todos hablando muy deprisa y que si les recuerdo que tienen que hablar más despacio quizá el juez principal no me quiere escuchar y esto ha sucedido que algunos jueces no les gustan que les interrumpan aunque esto esté permitido pero yo bueno pues he tenido la suerte de haberme podido comunicar con el juez principal y ha dicho él a su vez por favor vamos a hablar más despacio para estar seguros de que el acusado entiende lo que le estamos preguntando y tiene el tiempo de procesar toda la información así que esto es un ejemplo muy sencillo de lo que pueden hacer los facilitadores en Taiwán y yo creo que aquí voy a parar porque me estoy pasando del tiempo que me corresponde muchas gracias por este introducción profunda también del sistema taiwanés ahora que aguan por favor ¿va usted a hacer una presentación de la situación en Corea del Sur? no he preparado ninguna diapositiva pero voy a compartir nuestra situación en Corea del Sur en el primer webinario en diciembre o en el próximo webinario en diciembre les puedo explicar qué es lo que hacemos en Corea del Sur con los facilitadores judiciales en cuanto al facilitador se introdujo en 2013 y fue específicamente para ayudar a las personas con discapacidad y a los niños pero en 2021 la ley ha cambiado y ahora la participación del facilitador judicial tiene que darse para todo el mundo se nos llama asistentes estatales no facilitadores judiciales hay unos 10 facilitadores judiciales por año este año tenemos 14 nuevos facilitadores judiciales el currículum el currículum para esta formación se está desarrollando ahora mismo bajo el paraguas del ministerio de educación y ahora mismo y ahora mismo en todos los procedimientos judiciales todo el mundo puede contar con un facilitador judicial y tratamos aumentar el número de facilitadores judiciales a pesar de que bueno ya hemos podido cualificar a 14 nuevos facilitadores en cuanto a proporcionar una ayuda a la comunicación tenemos que entender que hay distintos tipos de discapacidades y el CDPD y las leyes de protección a las personas con discapacidad coreanas son la base principal que debemos seguir y todas las personas que tienen un diagnóstico de discapacidad pero todas las personas que tienen dificultades de comunicación pueden contar con un facilitador judicial en el ámbito judicial Corea trata de promover una participación de los facilitadores judiciales y también contamos con coordinadores para asegurarnos de que siempre se cuenta con un facilitador judicial también Sali mencionó que hay distintos países que pasan por distintas fases en cuanto al desarrollo del sistema de facilitadores judiciales y creo que Corea está en una posición única también y ese es el motivo por el cual tenemos que compartir y tener webinarios como este a menudo porque en Corea del Sur somos conscientes de que los facilitadores judiciales o los asistentes estatales son un requisito legal pero todavía no está establecido completamente este sistema por eso en Corea tratamos de asegurarnos de que los facilitadores judiciales estén presentes allí donde sea necesario queremos que haya un facilitador judicial para cada caso en casos en los que hay discapacidades entendemos que no pasan solamente por los problemas de comunicación normales durante el juicio sino también después incluso cuando hay sentencia y encarcelamiento por lo tanto el apoyo del facilitador judicial también tiene que proporcionarse después esta ha sido mi breve presentación para contarles cuál es la situación de Corea del Sur y en cuanto a una presentación en profundidad de Corea del Sur lo compartiré con ustedes durante el webinario de diciembre muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias creo que que entendemos más o menos cuál es el sistema de los facilitadores en la región y nos quedan 55 minutos para preguntas y respuestas creo que es suficiente tiempo y entiendo que el equipo coreano ya ha formulado algunas preguntas así que a lo mejor podemos empezar por ese lado y en el chat también tenemos algunas preguntas veo que hay preguntas para Sally también de la señora Tzu así que no sé si quieren leer las preguntas para que todos entendamos la pregunta creo que no es una pregunta de un participante coreano sino que es una traducción mediante Google Translate al coreano para que entendamos la situación no, no me refiero a un email que mandó a Sally hace unos días me refiero a esa pregunta sí, sí, sí creo que voy a voy a necesitar un tiempo para encontrarlo bueno entonces a lo mejor podemos pasar a la pregunta de Su Shen sí sí puedo responder a la pregunta de Su Shen la primera pregunta era si los recortes a las comunidades con discapacidad que están dándose ahora mismo Nueva Zelanda podrían tener un impacto en nuestro sistema he de decir que el Ministerio de Justicia todavía no ha recortado o reducido la financiación para el sistema que nos proporciona dar apoyo no sé si eso cambiará con el tiempo la verdad es que no lo sé las decisiones de financiación obviamente sí que tienen un impacto en ocasiones a lo mejor se nos puede preguntar pueden asistir en este contexto pero a veces no es el contexto del abogado y entonces la financiación tendría que venir a través de por ejemplo los servicios de protección a la infancia o a través de la policía y son ellos los que tienen que decidir si quieren financiar un sistema de comunicación o no y a lo mejor pueden considerar que no es necesario o que no quieren financiarlo porque a lo mejor piensan que ellos ya tienen el personal adecuado con las competencias adecuadas así que sí que es verdad que hay a veces conversaciones sobre financiación que tenemos que considerar pero por ahora en el Ministerio de Justicia estamos pudiendo proporcionar servicios cuando cuando se solicita la intervención del facilitador judicial cuando tenemos a la gente adecuada con la formación adecuada la otra parte de la pregunta era sobre los padres con discapacidad intelectual en los procedimientos de protección a la infancia si podemos ser nombrados en los tribunales familiares para dar apoyo con la comunicación en algunos en algunas partes de esos procedimientos es un sistema bastante complejo como la mayoría de los sistemas en este tipo de áreas y esos procesos son los que a lo mejor pueden caer parte bajo el paraguas de un ministerio y parte bajo el paraguas de otro ministerio así que a lo mejor esa es una conversación que podría tener más adelante con la persona que ha hecho la pregunta específica sobre el contexto de Nueva Zelanda pero sí en los juzgados de familia sí que hay personas que pueden recibir estos servicios pero yo diría que soy muy consciente de que hay muchos procesos legislativos que incluyen a personas ya sean adultos o no adultos con discapacidad o niños jóvenes que todavía no reciben los servicios adecuados pero es que las cosas siguen emergiendo en nuestra en nuestra jurisdicción creo que hay algunas otras preguntas bastante fundamentales a lo mejor puede intentar responderlas bueno pues la primera pregunta es si el facilitador judicial tiene que ayudar con la toma de decisión así como con la comunicación bueno la forma en que voy a responder a esta pregunta es la siguiente si una decisión tiene que tomarse el facilitador judicial puede tener un papel asegurándose de que la persona entiende las decisiones y entiende toda la información que tiene que considerarse en esa decisión y la asesoría o los consejos de los profesionales de los profesionales que les están asesorando como hacemos este trabajo puede variar dependiendo de quien esté involucrado en la toma de decisión pero si yo fuese la facilitadora judicial y por ejemplo si la decisión fuese una decisión sobre si quiero ir a juicio o quiero aceptar no sé el cargo y declararme culpable yo a lo mejor estaré trabajando con el abogado para asegurarme de si sabemos cuáles son las decisiones cómo lo vamos a explicar qué es lo que piensas que esta persona entiende al respecto le podemos preguntar si entiende lo que está sucediendo y qué es lo que se tiene que decidir para tener un poco su perspectiva al respecto y después trabajaré con el abogado para poder desglosar la información para entenderla en la medida de lo posible yo no tengo un papel en la toma de la decisión pero sí que ayudo a explicar la situación puedo explicarla yo o puedo sugerirle al abogado cómo deberían explicarlo y yo controlo esa explicación y a lo mejor puedo tener también un papel a la hora de comprobar qué es lo que se ha abordado si por ejemplo he establecido una relación con esta persona y la relación con esta persona hace que ellos sepan y yo sepa que en un momento dado le puedo decir quiero simplemente comprobar qué es lo que te acaba de explicar el abogado sobre esto o quiero comprobar solamente lo que tú entiendes cuando se dice esto o lo otro o qué entiendes de lo que se te acaba de decir en vez de que la persona diga que sí con la cabeza esté asintiendo constantemente y diga que sí aunque no lo entiende lo que hago es aclarar qué es lo que han entendido así que a menudo mi papel es formar parte de un equipo formar parte de un equipo y dejar claras cuáles son las reglas de base qué es lo que tenemos que hacer nosotros tres en la sala es decir el participante el abogado y yo misma a veces tengo este papel también en una conferencia de grupo familial por ejemplo en la mayoría de los procesos en Nueva Zelanda con los niños y los jóvenes hay hay distintas partes interesadas que se reúnen para hablar de la situación a veces son procesos de justicia restaurativa pero a veces son simplemente planificación de justicia restaurativa o multidisciplinar para ver cuál puede ser el plan que se le puede presentar al juez del juzgado de familia o si tiene que haber un plan para realmente no solamente enfrentarse al demandado sino también para evitar un riesgo de recidivismo es decir de que se repita y necesitamos asegurarnos de que todo el mundo entiende cuáles son las opciones y a veces puede que esté haciendo eso o a veces simplemente puedo recomendar cosas a otros y podemos tener conversaciones a lo mejor puedo ir a una sala más pequeña con la persona y a veces lo que hacemos es escribir o dibujar solamente usamos la escritura si ayuda a la persona a la que ayudamos pero a menudo lo que trato es de hacer que información abstracta compleja sea tan concreta y tan clara como sea posible así que es una respuesta muy larga a esa primera pregunta y la segunda pregunta es si hay alguna preocupación en cuanto a solapar los roles con el abogado pues la verdad es que yo creo que no hay que tener unas fronteras muy claras yo siento que tengo este yo tengo mi gorro de facilitador judicial y no me lo puedo quitar y no me puedo poner el gorro del abogado porque yo soy solamente yo soy solamente la persona que ayuda con la comunicación a veces los abogados pueden girarse a nosotros y olvidarse de que no somos abogados y a veces nos preguntan algo que hacen que les tengamos que decir pues es que esto no es algo de lo que usted pueda hablar conmigo o no es algo con lo que puedo tener que puedo prestarle ayuda y a veces dicen no tiene usted que tener una opinión y yo tengo que dejar muy claro que yo estoy en mi rol le he facilitador judicial y no importa si yo tengo una opinión o no yo estoy aquí solamente para la comunicación o la persona no se puede dar la vuelta y decir bueno ¿tú qué piensas de lo que acaba de decir mi abogado? a veces lo intentan pero yo siempre tengo que dejar claro que no que yo no soy la persona a la que le pueden plantear esa pregunta no soy yo la que tiene que dar una opinión usted y su abogado tienen que verlo juntos así que yo no creo que haya un problema con respecto a que los papeles puedan solaparse y no creo que sea una preocupación y por supuesto los abogados con los que trabajamos dejan muy claro qué es lo que se supone que ellos tienen que hacer y qué es lo que se supone que nosotros tenemos que hacer la tercera pregunta es si hay un conflicto entre comunicar los deseos de la persona y mantener la neutralidad bien pues yo creo que el contexto es importante tenemos que pensar en ello yo quiero dejar claro que en nuestra jurisdicción en cualquier caso no nos comunicaríamos no hablaríamos de los del testimonio o de la persona o si estamos en un contrainterrogatorio por ejemplo son ellos los que tienen que comunicar su forma de verlo no somos nosotros quienes tenemos que hacerlo nosotros tenemos que establecer la comunicación para que lo puedan hacer creo que a veces sí que hay conflictos con respecto a la neutralidad que se pueden dar en otras situaciones con respecto a si la persona quiere tener un intermediario o un facilitador judicial o no y eso me ha pasado en mi trabajo a lo mejor el abogado dice bueno pues es que quiero que se reúna con el intermediario tiene que hablar con él para ver qué es lo que puede ser útil para usted y a lo mejor la persona dice no yo no necesito un intermediario yo estoy bien yo entiendo absolutamente todo no me hace falta y eso puede ser un conflicto porque a lo mejor esa persona cree que lo entienden todo y a lo mejor sí lo entienden todo pero pero algunas de las cosas que han dicho a sus abogados hace que el abogado se preocupe y que el abogado quiera un facilitador judicial y entonces ahí estamos en una posición muy complicada en esas situaciones y entonces a veces pensamos necesita un facilitador judicial distinto o a lo mejor necesitan que se le explique cuál es el rol de un facilitador judicial para que puedan después decidir con un poco más de información si lo quieren o no o qué es lo que quieren hacer al respecto y puede ser muy complicado si el juez dice bueno quiero que el facilitador judicial haga esto y la persona dice no yo no quiero que eso suceda entonces yo creo que a lo mejor pueden haber algunos conflictos y esos son algunos de los problemas que estamos tratando de explorar en el hub acerca del papel neutral del facilitador judicial y creo que nos parece complicado tener ese papel neutral porque no estamos ahí para tener una opinión pero todas las demás personas involucradas sí que tienen que tener una opinión nosotros estamos justo en medio de las dos partes y cuando el juez está involucrado ahí queda mucho más claro pero creo que puede ser muy complejo en otras situaciones en las que por ejemplo cuando tenemos una entrevista con un sospechoso con la policía es un contexto muy difícil en el que trabajar porque tenemos al sospechoso y su abogado probablemente si están representados frente a la policía pero ¿ante quién responde el facilitador judicial? yo creo que es muy complicado entonces son situaciones complicadas y voy a ir a la pregunta cuatro perdón Sally me gustaría seguir con esta pregunta porque ¿habría ocasiones en las que se reúnen con el sospechoso o con el acusado sin la presencia del abogado? no en mi jurisdicción no entonces creo que una de las razones por las cuales tenemos esa duda es porque en el hub tenemos conversaciones al respecto hablamos de la posibilidad de conseguir la confianza de la persona con discapacidad entonces para crear esa conexión con la persona con discapacidad tenemos que estar a lo mejor solos durante ese tiempo podemos aprender algo de ellos podemos aprender cuál es la intención o cuál es el comportamiento criminal a lo mejor es algo que la persona no va a comunicar con otros pero sí con nosotros entonces ahí tenemos un mayor entendimiento del comportamiento delictivo algo que solamente nos cuentan a nosotros entonces ¿habría situaciones como esa en vuestra jurisdicción? ¿cuál sería el papel del facilitador judicial cuando hay ese conflicto con la neutralidad? no, no estaríamos en esa situación en la que la persona estaría hablando del delito supuestamente cometido con nosotros no sucedería si estoy haciendo una valoración de la situación no hablamos de por qué tienen que hablar con la policía o por qué están en el juzgado sino que trataríamos de utilizar otros temas otros temas de los que podemos hablar con ellos para obtener información acerca de su comunicación acerca de cómo consiguen información y podría hablar con ellos de por ejemplo cómo se sienten con el tema de ir al juzgado pero si tratan de hablarme de eso entonces yo cerraría esa conversación pero siempre tendríamos a una tercera persona una persona adecuada presente así que por ejemplo si a mí se me solicitase que asistiese a una persona que presenta una demanda con discapacidad en un juzgado yo no vería a esa persona sola obviamente el funcionario encargado del caso estaría presente cuando yo me reuniese con el individuo y cuando yo me enterase de su situación así que en el momento en que hablamos del caso en primer lugar diríamos no estamos hablando de por qué tiene usted que ir al juicio no estamos hablando de las pruebas los cargos etcétera hoy esto simplemente es saber cuál sería la comunicación que tiene que darse cuando vaya al juzgado pero si empiezan a decir cosas acerca de las alegaciones etcétera entonces el funcionario estaría en la posición de gestionarlo porque si no estaríamos en la situación de ser un testigo en el caso cosa que no podemos ser así que no no estamos nunca solos con los individuos y gestionamos esa información de forma muy cuidadosa y si es un demandado también no estaríamos solos con ellos si nos quieren contar algo del tema y su abogado está hablando con el juez por ejemplo yo estoy sentada al lado del acusado ayudándole a entender si se dan la vuelta y me dicen algo acerca de la evidencia entonces yo lo escribiría y diría un momentito tenemos que hablar con su abogado y pediría que hiciésemos un pequeño receso o le pasaría una nota al abogado para decirle bueno acaba de decir esto o lo otro la comunicación cuando estoy presente con el acusado es información privilegiada entre el abogado y ellos yo no estoy ahí para pasarle esa información al juez y yo le diría a la persona yo estoy aquí solamente para asegurarme de que ustedes dos pueden hablar el uno con el otro y lo que se digan el uno al otro pues no es algo que yo vaya a repetirle a nadie yo no voy a hablar ni con la policía ni con el juez no voy a hablar con nadie porque no se me permite mi trabajo solamente asegurarme de que todas las conversaciones se pueden dar y que pueden ustedes participar y entenderlo espero haber contestado a la pregunta sí, sí me ayuda mucho bueno pues vuelvo había otra pregunta en el chat la cuarta pregunta creo si trabaja a ver cómo funciona nuestra jurisdicción el ministerio de justicia a lo que llaman el trabajo judicial hay dos proveedores que tienen que cumplir una serie de requisitos que se establecen así que mi organización es uno de los proveedores si hay otra similar y bueno el donde te encuentras geográficamente indica a dónde a dónde a dónde se adjudica cada uno así que bueno pues esto viene pasa por nuestro coordinador y vemos si tenemos esta derivación tenemos la persona adecuada con bueno las habilidades o las capacidades necesarias y tratamos en la medida de lo posible que encajen las derivaciones con los participantes si por ejemplo el participante ha tenido una lesión cerebral importante o se ha muerto queremos garantizar que la persona que le ayude tiene la capacidad adecuada si es un niño con síndrome Down quieres a una persona que tenga experiencia trabajando con niños con síndrome Down así que tratamos en la medida de lo posible de encontrar la persona adecuada entonces hay veces que si no podemos contratamos a dos personas así que yo por ejemplo voy con un colega que es experto en personas que tienen infartos o cosas parecidas no esas derivaciones vienen bien en nuestra organización y tenemos como un enfoque multidisciplinar si necesitamos utilizar pericia que nosotros no tenemos como terapeutas del aula pues quizá trabajamos con intérpretes o con bueno profesionales de la salud mental que quizá ya estén involucrados con esas personas y montamos un equipo en los juicios porque también tratamos de trabajar con la familia persona que quizá tienen información que nos pueden proporcionar información también importante y la calidad de la gestión de los facilitadores judiciales es una buena pregunta y yo creo que difiere mucho dependiendo del lugar del mundo en nuestro sistema como proveedores somos responsables de garantizar que la gente cumple los requisitos y que tienen las capacidades y cualificaciones necesarias y el conocimiento que necesitan así que en nuestro modelo hay bueno pues opiniones o tenemos que tener enlaces también con el Ministerio de Justicia para realizar ese trabajo en el tribunal en los juzgados y también otras personas que nos contratan nos preguntan ¿cómo sabes que las personas que contratan saben lo que están haciendo? ¿cuáles son los requisitos los procesos y yo creo que a veces dan por hecho que eso ya se ha establecido pero no siempre en algunos lugares esto no es así así que son preguntas muy buenas a tener en cuenta y ¿qué tiene que pasar si hay un problema? ¿quién decide que hay un problema y quién decide que hay algo que haya sido problemático? Otra pregunta sobre a ver no sé si he dado suficiente información puedo seguir hablando sobre eso si se les presenta a un facilitador apropiado es una pregunta interesante siempre presentamos a la persona antes de que suceda el proceso por ejemplo hoy estoy en una situación donde mi colega no se encuentra bien y necesitamos poner a ser una otra persona en el juicio y estamos pensando en cómo garantizar que la persona que le sustituyes conozca a la persona antes al individuo antes si hay relaciones e informes para garantizar que tenemos implementadas las recomendaciones adecuadas así que no ayudaríamos sin conocer a la persona no podemos hacerlo porque no sabemos lo que hay que hacer en este contexto en particular y con esta persona en particular el derecho a elegir un facilitador es interesante porque en nuestro contexto si una persona se trata de una persona indígena a lo mejor les hablamos sobre si no estarían más cómodos con un profesional indígena aunque tenemos muy pocos pero estamos tratando de establecer un equipo de personas con conocimientos culturales y también el idioma hay gente que viene de las Islas Pacíficas en Nueva Zelanda tenemos una persona dentro de este equipo que tiene esa formación y habla el idioma pero aún así necesitamos un intérprete porque no es no domina el idioma y bueno así que tratamos de tener en cuenta ese tipo de cosas que hay que cuadrar pero no es suficiente a veces y a veces no se tienen los conocimientos necesarios no sé si hay más preguntas aquí hay una que dice en Corea un acusador no puede recibir la ayuda del facilitador en Nueva Zelanda pueden tener desde la introducción del facilitador los acusados la ayuda de este a ver en Nueva Zelanda la forma en que se ha desarrollado el servicio ha sido diferente de otros países por ejemplo yo sé que en algunos estados australianos hay un plan que se ha diseñado y se ha contratado a la gente para ejecutar el plan y eso ha sucedido en algunos estados australianos pero no es lo que ha sucedido en Nueva Zelanda en Nueva Zelanda teníamos una legislación y luego abogados que han visto cómo utilizar han estado pensando cómo utilizar esto y algunos abogados han estado siguiendo lo que sucedía especialmente en Inglaterra y Gales y hablo menciono Inglaterra y Gales porque es diferente en Escocia y en Irlanda del Norte pero en Inglaterra y en Gales hay algunos intermediarios con niños testigos y con adultos testigos pero no con acusados y hay algunas personas de Nueva Zelanda que eran conscientes de eso y estábamos pensando en cómo utilizar eso si podemos utilizar nuestra legislación para introducir un plan así así que nuestro desarrollo ha sido lento de abajo arriba con una serie de un par de casos como el que yo he mencionado que hice que el primer caso de un acusado y utilizábamos a los colegas de Inglaterra y de Gales mucho para que nos ayudaran a realizar este trabajo porque no lo habíamos hecho antes no teníamos un plan procesos procesos no teníamos una formación específica no somos terapeutas del habla y llevo trabajando en esto mucho tiempo pero realmente no tenemos nada así que hemos sido muy cautos y hemos ido paso a paso y una vez que hemos tenido una serie de casos de experiencia y con los profesionales legales involucrados ahí es cuando hemos desarrollado los procesos y pues hemos estado viajando a visitar a otra gente en otras jurisdicciones para preguntarles bueno pues qué hacen qué repetirían qué no repetirían o qué les gustaría sin duda instaurar si pudieran yo creo que hay mucha creatividad y mucha innovación de un grupo muy pequeño de personas que han bueno han tratado de entender cómo hacer determinadas cosas que luego han acabado implementando y a eso me refiero con diferentes sistemas en diferentes espacios y diferentes motores de por qué se han introducido determinados planes las motivaciones de las personas han sido diferentes en los diferentes países a ver sorry Sally nos hemos saltado una pregunta antes a ver IP que decía ¿ha habido algún caso en el que la neutralidad de un facilitado se haya puesto en cuestión por alguna de las partes y qué pasaría si esto sucediera? ¿no? si sucediera pues no sé la respuesta a la pregunta desde luego ha habido casos que han ido a la corte al tribunal de apelación un caso que en el que yo estuve fue a la corte de apelación para ver si las intervenciones eran justas razonables ¿no? y bueno pues no sé y no sé si ha habido casos que tienen que ver con la neutralidad del facilitador tenemos mucho cuidado con eso lo que no significa que no se pueda impugnar pero yo sería muy cuidadosa sobre con quién hablo en un juicio qué hago en las pausas o no iría a sentarme con ninguno de los abogados ¿no? me buscaría mi propio espacio para sentarme y hablar con personas somos muy cuidadosos no solo para ser neutros e imparciales sino para que también se nos perciba de esa manera ¿no? por ejemplo si fuese a hacer un juicio yo mandaría un e-mail al fiscal y al abogado defensor para decir que me ha nombrado el tribunal como intermediario como facilitador y estoy aquí para todo el mundo así que por favor háganme saber si hay algo que yo pueda hacer para apoyar a cualquier parte involucrada o como parte de la comunicación y yo no sé si es una protección necesaria que no hayamos mencionado pero no se me ocurre en ningún caso en el que se haya puesto en duda o cuestionado yo creo que hay más preguntas aquí un segundo solo estoy asegurándome de que no me salta ninguno hay un sistema implementado perdón para apoyar los facilitadores un equipo o supervisión de otros con más experiencia en Nueva Zelanda desde luego tenemos un un sistema de apoyo muy potente en ambos equipos los facilitadores no trabajan de forma o sea por sí solos hay veces que están completando módulos online o participando en debates de casos todo el mundo tiene una supervisión y un mentorazgo también tenemos supervisión en los juzgados o vamos a sesiones de desarrollo profesional y el Ministerio de Justicia ha diseñado un programa de formación donde los dos proveedores tienen que generar el material y otros también por ejemplo en octubre mi equipo tiene una formación de dos días donde vamos a estar todos aprendiendo juntos con presentaciones de abogados y otros profesionales también conversaciones sobre casos de gente de nuestro equipo formando nuestro propio equipo también tenemos es un sistema un sistema donde alguien como yo estaría disponible para ayudar a otros a lo mejor coger llamadas para proporcionar apoyo recomendaciones y todos nuestros informes se revisan por facilitadores con más experiencia antes de ir al tribunal y hemos visto que los nuevos facilitadores les parece que los procesos son exigentes no se trata de un entorno terapéutico es diferente del sector de social o de bienestar donde se puede utilizar más nuestra experiencia aquí se trata de entender el papel de cada persona y somos conscientes de que a menudo trabajamos en un espacio donde no quieres poner en peligro el resultado de nadie haciendo algo que no es apropiado así que recibimos muchísimo apoyo y muchísima formación no sé cómo es la confidencialidad cómo se establece la confidencialidad del facilitador hasta qué punto se puede compartir la información con expertos que no son parte del caso pues mira para el juez nos nombra y hay un informe que va al juez y solo al juez y la distribución la hace el juez a su criterio así que yo escribo un informe y si alguien se pone en contacto conmigo y me dice oye me han dicho que eres el facilitador de este caso ¿me puedes decir? yo digo no, no yo no puedo hacer nada esto te lo tiene que dar el juzgado y si quieres no sé si te lo van a permitir pero a mí no me corresponde decidir con quién compartirlo si los abogados me quieren hablar sobre sus preguntas antes de que desde un interrogatorio cruzado si yo por ejemplo si estuviese ayudando en en un juicio yo no puedo hablar sobre las preguntas sobre las pruebas no, no no podemos si no lo hacemos si el juez me dijera me gustaría que por favor hablases con un psiquiatra forense para ayudar a esta persona y explicar la información de tu informe y bueno pues me piden ayuda en un determinado proceso lo puedo hacer si me dice el juez que lo haga pero si no no si hay si hay más preguntas si hacemos algún juramento en el tribunal si hay veces que me han pedido hacer un juramento cuando he ayudado a un acusado pero no en otros casos una vez más estamos a disposición del juez que puede decidir lo que quieran hacer y a veces bueno pues por precaución nos piden que hagamos un juramento pero si voy a ayudar en el contrainterrogatorio quizá tengo que hacer durante la audiencia el juramento antes de que la persona haga su juramento yo hago la mía el mío y hay uno ya establecido dentro de nuestro marco y de calidad pero hay veces los jueces dicen que quieren otro tipo bueno otro tipo de palabras que utilicemos y a veces es un problema cuando nos piden que hagamos el juramento del que hagamos como de intérpretes el juramento y luego levantamos la mano y decimos que no somos intérpretes nuestro propósito es diferente yo creo que hemos contestado a todas las preguntas del chat así que me pregunto si alguien si alguien quiere decir algo yo creo la intérprete se disculpa pero el audio no funciona no se puede interpretar esto sí en Nueva Zelanda si una persona tiene que ser interrogada por la policía tiene entrevistadores forenses y hay dos tipos para hay especialistas en niños para testigos y para demandantes también hay los especialistas en adultos y niños y también hay entrevistadores para suspechosos la policía infantil tienen un protocolo diseñado cuidadosamente donde forman a su personal y a trabajadores sociales y también de nuestro ministerio para niños que es responsable de la protección infantil así que cada año hay cursos de formación que llevan a cabo la policía para su propio personal y también para los entrevistadores no no somos entrevistadores forenses o entrevistadores y he visto esa formación porque tenemos que entender mejor el proceso para saber qué hacer si nos piden que ayudemos con niños en general que donde hay que hacer una entrevista de un demandante generalmente no necesitan un facilitador porque el proceso ya integra muchas de las cosas que podríamos sugerir pero ocasionalmente pueden nombrar un facilitador para ayudar y si yo estuviese ayudando en ese contexto no estoy ahí para hacer las preguntas incluso puede que no esté en la misma sala pero sino que hubiera proporcionado al interrogador policial información sobre esta la comunicación de esta persona para que puedan decidir si quieren utilizarla o no porque quizá deciden que no quieren seguir ninguna de las recomendaciones que yo les proporciono o que les sugiero o quizá bueno pues quieren que yo supervise la entrevista y quizá en las pausas sugiera pues solucionar algunos problemas o hablar sobre las soluciones adecuadas así que estamos en somos bueno tenemos unas habilidades diferentes y hay veces que utilizamos que las utilizamos en las entrevistas de adultos yo he sido facilitador o bueno se dice asistente de la comunicación en entrevistas donde la policía tiene que hacer interrogatorios a adultos pero se aplicaría el mismo proceso si yo recojo información sobre una comunicación de una persona sobre lo que sienten que puede ser difícil fácil que ayuda que no ayuda y lo preparo y estoy disponible para el entrevistador para que pueda pensar en cómo esto puede ser relevante en una situación que puede significar y yo tengo ideas sobre qué pueden hacer distinto pero es su entrevista una vez más y yo no voy a hacer preguntas quizá intervengo pues alertando ¿no? que hay veces que tenemos que estar en otra sala viendo la entrevista a través de un enlace y a veces la pausamos o resolvemos determinadas cuestiones pero sí desde luego no somos no somos ellos y yo creo que en una entrevista a un sospechoso es un contexto que yo creo que es esencial para que se reconozcan y aborden problemas de comunicación pero exactamente cómo se integra en facilitar ese proceso es algo que bueno pues que estoy pensando mucho y hablando con gente de todo el mundo sobre cómo se haría yo sé que en Irlanda y en Irlanda del Norte desde luego en Irlanda del Norte ha habido mucho trabajo hecho por facilitadores y interrogadores sospechosos y el doctor John Taggart es un abogado defensor ¿no? y ahora un académio jurídico que ha estado investigando esos papeles y John y yo hemos hablado muchísimo largo y tendido sobre lo que eso puede suponer para el papel del facilitador porque yo creo que es complicado ¿no? cuando tenemos esas ocasiones poco comunes en Nueva Zelanda sobre cómo llevar a cabo nuestro papel cuando la persona tiene derecho a no decir nada nosotros no estamos aquí para que hablen ¿no? y pues hay que entender que que su abogado puede pensar que no quieren que esta persona diga nada y lo entendemos pero ¿qué hacemos cuando la policía espera que estemos ahí para de alguna forma hacer a la persona hablar ¿no? ¿quién conduce el proceso ¿no? ¿a quién tiene que responder el facilitador cuando es una persona que no entiende sus derechos por ejemplo pues quizá la policía decida que quiere que seguir adelante o incluso la persona lo decide que quiere seguir adelante cuando nosotros tenemos la sensación de que hay un problema de comunicación y yo creo que son algunos de los temas más complejos que yo siento que necesitamos como comunidad internacional que resolver y eso Bien, en cuanto a algunas conclusiones eso es todo lo que tengo que decir porque es un tema profundamente complejo ¿he respondido suficientemente esa pregunta con respecto a los entrevistadores y expertos? Sí, muchísimas gracias ha sido muy útil estupendo ¿Puedo hacer una pregunta acerca de las limitaciones o del ayudante para la comunicación ¿hay algún caso en el que sienten que no existe la posibilidad de entender a la persona y sus expresiones y cuán a menudo sucede ese bloqueo? Sí, pues además de esas entrevistas con los sospechosos el otro problema para mi equipo y algunos de los casos que hemos tenido en Nueva Zelanda es si el intermediario es la herramienta correcta para enfrentarse a estos problemas y qué sucede sin intermediario no puede no puede ayudar no puede establecer los requisitos necesarios y yo creo es una pregunta difícil de responder porque en realidad depende de lo que esté involucrado depende del contexto y de cuán exigente sea el contexto y cómo de largo cuánto vaya a durar y cuál es la naturaleza de la comunicación de esa persona y cuáles son sus puntos fuertes y débiles cuáles son sus necesidades se me ha pedido que valore a personas como intermediaria y cuando me he reunido con esas personas les ha costado entender lo que se está diciendo o expresarse de manera que no haya ambigüedades y sea independiente he tenido a personas que a lo mejor han sido capaces de hablar conmigo pero no han podido hablar de los temas de los que tenemos que hablar recuerdo claramente que se me pidió que ayudase a un señor y todo lo que me decía era la comida es horrible no me están no me están alimentando bien la comida es horrible me podrías conseguir un poco de Kentucky Fried Chicken o McDonald's y yo le decía a ver lo que tenemos que hacer ahora es escuchar escuchar lo que está diciendo el juez no estamos hablando de comida ahora y él decía sí pero es que es horrible es una comida horrible y yo pensaba ay no sé qué es lo que puedo hacer en esta situación porque no se está dando cuenta no no tengo herramientas para hablar con esta persona no voy a ser eficaz y he tratado de utilizar distintas herramientas y al final tuve que decirle al juez señoría no puedo ahora capacitar a esta persona para para entender satisfactoriamente aquello de lo que usted está hablando y además quién decide lo que es satisfactorio y a veces siento que que lo que está sucediendo en la sala en el juzgado a veces es es un poco como si hubiese una clase universitaria de física y yo estoy tratando de entender esa clase porque está dándose a un ritmo determinado hay un montón de conceptos de vocabulario de marcos que son muy detallados y complejos y la persona con la que estoy trabajando no ha ido siquiera al instituto ni siquiera hicieron estudios científicos y ahí estamos intentando entender una clase magistral de física obviamente no estamos hablando de física pero era una analogía que estaba tratando de utilizar para explicar a lo que nos enfrentamos a veces podemos ralentizar las cosas a veces podemos simplificar las cosas podemos hacer que las cosas sean más concretas podemos revisar las cosas una y otra vez pero al final depende de de lo que cada uno va a poder tolerar cada uno tiene que adaptarse porque a veces lleva muchísimo más tiempo del que llevaría en condiciones normales pero a veces incluso con muchísimo muchísimo tiempo no siempre podemos llegar a esa comprensión depende si tenemos una persona a la que le parece súper difícil comunicar cualquier cosa que no esté en el ahora y en el aquí y ahora porque a lo mejor pueden hablar de las cosas concretas pero a veces la ley son situaciones hipotéticas y son muy abstractas y complejos los temas de los que se habla entonces ¿qué hacemos en ese momento? y la intersección entre la capacidad y la comprensión pues a veces el intermediario puede de alguna forma ser el puente perfecto entre un ámbito y otro y a veces somos la herramienta perfecta pero a veces no podemos y no somos capaces de simplificar las preguntas lo suficiente como para que esta persona lo entienda para que puedan explicar lo que ha sucedido para que su abogado pueda de forma satisfactoria hacer su trabajo explicarles la situación los desafíos a los que se enfrenta entonces ¿qué hacemos en ese momento? así que no tengo respuesta para estas preguntas pero creo que son preguntas súper importantes que tenemos realmente considerar porque a veces tenemos valoraciones forenses por ejemplo con psiquiatras con psicólogos que escriben un informe sobre alguien diciendo esta persona es capaz de enfrentarse al procedimiento con un facilitador judicial y de pronto llego yo y digo bueno pero ¿qué es lo que crees que puedo hacer aquí? porque a veces no puedo no puedo hacer absolutamente nada no puedo realmente permitir que se dé una comunicación más allá de una comunicación superficial una participación superficial y eso no es suficiente muchísimas gracias creo que ha sido una respuesta muy honesta así es mi experiencia y he tenido esa experiencia varias veces muy bien pues tenemos unos minutos más nos quedan unos minutos no sé si alguien tendrá alguna pregunta o Ishan no sé si quiere responder creo que después de las conversaciones anteriores que hemos tenido en Nueva Zelanda los investigadores forenses y los facilitadores judiciales son dos categorías y en cambio en Taiwán se pide que hagan ambas cosas creo que empezamos con un error llamando a nuestros intermediarios los entrevistadores forenses y eso ha creado muchas confusiones porque muchos profesionales en Taiwán pensaban que nuestros intermediarios eran como los entrevistadores forenses en Estados Unidos entonces nos ha llevado bastante tiempo y esfuerzo aclarar las cosas y la ley tampoco es que entre en mucho detalle al respecto pero sí con relación al tema de la neutralidad que ya han mencionado algunos participantes sí tenemos tenemos muchos problemas con la neutralidad en Taiwán en primer lugar porque creo que tiene que ver con cuánto podemos hacer en los juzgados en los tribunales a veces algunos de nosotros hablamos demasiado respondemos a demasiadas preguntas y ayudamos demasiado con los interrogatorios entonces algunos abogados a mí distintos abogados se han puesto en contacto conmigo y han dicho ¿cómo formáis a estos intermediarios? porque interrumpen al abogado siempre que pueden y ayudan al fiscal pero obviamente están yendo en contra del del letrado de la demandada así que a veces estamos viendo que es lo que podemos hacer al respecto a través de la formación que supuestamente ha sido aprobada por el ministerio y era algo en lo que estaba pensando cuando salí estaba respondiendo a esta pregunta entonces a veces a veces lo que hay que hacer es a veces damos respuestas a ver nosotros como formadores tratamos de recordarles que no deben responder a las preguntas que ellos no son entrevistadores forenses pero siempre habrá profesionales que a lo mejor no cumplen con algunas de las directrices o principios de neutralidad que se les explican así que tenemos que tener lo que lo que han mencionado muchos participantes un tipo de control de calidad es algo que estamos ahora considerando en Taiwán porque no lo estamos haciendo muy bien ahora mismo en Taiwán pero sí que lo estamos considerando y viendo cómo podemos resolver pero muchísimas gracias he tomado muchísimos apuntes muchas gracias porque nos has compartido algunas experiencias muy detalladas sí creo que estas oportunidades son estupendas para escuchar las distintas perspectivas porque a veces se habla de cosas que no se han mencionado en otras áreas y es útil para mí también escuchar vuestra experiencia y así creo que ha sido estupendo por tu parte el compartir tu experiencia tu experiencia de sentir que no ibas a lograr algo que no que no ibas a poder ayudar con el interrogatorio porque muchos de nuestros intermediarios sienten que que tienen que hacer que la persona hable y yo digo no no ese no es tu trabajo y no deberías acercarte a ese ámbito siquiera solamente eres el asistente de la comunicación ayudas con la comunicación así que sí es estupendo cuando podemos hablar los unos con los otros y aprender de nuestras experiencias mutuas bien última posibilidad de hacer preguntas o comentarios si hay preguntas que la gente me quiera mandar por correo electrónico pueden hacerlo también haré todo lo posible por responder a sus preguntas sí Mayumi por favor adelante muchísimas gracias ha sido un placer escucharle contar su experiencia de Nueva Zelanda y muchísimas gracias por su apoyo en Japón tenemos un sistema parecido al del facilitador judicial pero no tenemos facilitadores judiciales directamente en Australia también hay apoyo a la toma de decisión y hay una organización en Japón que colabora con con el grupo australiano que apoya en la toma de decisiones pero desde su perspectiva como como se solapan el facilitador judicial y el apoyo a la toma de decisiones porque si me lo pudiera decir entenderíamos mejor la situación a la hora de desarrollar el sistema del facilitador judicial en Japón es una muy buena pregunta nosotros también tenemos como concepto el apoyo a la toma de decisión y hay personas que son nombradas como defensores para poder tomar decisiones con apoyo utilizando ese mismo marco y sé quiénes son las personas en Japón involucradas en esa organización que están apoyando en la toma de decisiones pues yo diría que el facilitador judicial tiene un papel muy específico con respecto al conocimiento del lenguaje y la comunicación en nuestra jurisdicción por lo menos nosotros normalmente llegamos a este puesto con formación como terapeutas del lenguaje y con desarrollo del lenguaje entre los niños y sabemos cómo la comunicación lingüística puede ser impactada por distintos factores así que creo que mi comprensión es que muchas de las personas que están ayudando en el soporte a la toma de decisión vienen a ese puesto con una formación distinta y a lo mejor aplican otro marco pero en cambio mi trabajo como intermediario como facilitador judicial es distinto hay distintas interacciones que se pueden dar ¿se acuerdan ustedes de esa diapositiva que mostré con la caja amarilla? a lo mejor la interacción puede ser que la persona tiene que poder proporcionar una narrativa sobre un evento pasado o a lo mejor tienen que poder responder a preguntas que lo que hacen es desafiar esa narrativa o tienen que a lo mejor hablar del futuro así que mi trabajo como intermediaria el tipo de interacción que puede estar involucrada puede involucrar una decisión pero también puede involucrar muchos otros tipos de interacciones o comunicaciones situaciones y mi trabajo es tratar de saber qué es lo que va a necesitar la persona y cómo me aseguro de que les proporciono el soporte personalizado para la comunicación en cambio el apoyo para la toma de decisiones es sobre todo sobre eso toma de decisiones específicamente y entonces hay un proceso por el que se pasa y obviamente puede haber una intersección entre ambos a veces hemos estado involucrados a la hora de darle apoyo a alguien para poder tomar una decisión pero nosotros estamos ahí no para tomar la decisión o para explicarla desde nuestra perspectiva mi sensación es que ha venido soy la persona que está entre medias de dos personas está el abogado y la persona están teniendo una conversación y estoy en el medio o tenemos al funcionario de policía y la persona hablando y yo estoy en medio o es el juez hablando con alguien en el juzgado y yo estoy en el medio en cambio en un proceso de apoyo de toma de decisión tenemos a la persona y a la persona que le apoya en la toma de decisión hablándose el uno al otro así que la parte de ser intermediario a ver no me gusta no me gusta la palabra intermediario porque puede ser confuso para la gente y no pueden no entenderlo pero es estar en el medio estar en el medio de la comunicación pero no estamos ahí para influenciar la comunicación y de lo que están hablando sino que estamos simplemente ahí para asegurarnos de que funcione bien para todas las partes bueno estoy realmente con un ojo puesto en el reloj y soy consciente de que tenemos que clausurar este webinario así que muchísimas gracias a todos y a todas creo que ahora tenemos un mejor entendimiento de las funciones y los roles de los facilitadores judiciales y creo que después de los últimos webinarios después de los cinco webinarios en nuestros países podremos a lo mejor tratar de desarrollar unas guías unas directrices para poder desarrollar un mejor sistema de facilitadores judiciales y el próximo webinario será sobre el papel de los facilitadores judiciales y cómo va a estar alineado con el CRP con la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y Norma y mis compañeros serán quienes se encargarán de la próxima sesión pero puede que tengamos que cambiar la fecha así que me pondré en contacto con los participantes más adelante creo que vamos a cerrar aquí así que de nuevo muchísimas gracias Sally gracias a los intérpretes y gracias a Yishan y a Jenny y a nuestros amigos en general muchas gracias pero lo tenemos que dejar aquí porque nos hemos quedado sin tiempo gracias muchas gracias 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 Gracias.